Música Chicos no me acuerdo si alguna vez os dije como hago la sopa de pollo Pero por si os interesa y no lo hice Porque de verdad que no me acuerdo Os lo voy a decir, vale? Porque es súper fácil y de verdad que es súper rica Súper, súper rica Y sé que aquí no se come, los españoles comen que la sopa es otra cosa distinta No sé, como que separa el líquido de la verdura y cosas así, bueno Ya que empecé y me puse a ello Os voy a decir que he puesto agua a hervir, vale? Y acabo de echar el pollo Pollo, eché una pechuga de pollo y lo corté Yo lo corto así en daditos o en tiras, en lo que queráis En realidad para que sepa más y que sea más sabrosa la sopa Hay que poner algo con un poco de piel, con un poco de grasa Que es un contramuslo y cosas así, vale? Ponéis poner alita, muslo, lo que sea, vamos Yo pongo pechuga de pollo porque es la que más me gusta Y la que come Marco, vamos, que la idea es que le quede el sopa para Marco Y eso, eché el pollo, vale? Y ahora voy a esperar a que salga la... ¿Cómo se llama? La espumita esta blanca que saca el pollo, no? Al hervirlo, la suciedad para retirarla, vale? Mira, esta es la espuma que os dije, a ver si os pongo la luz de esto y se ve mejor ¿Vale? Y ahora cojo esta espumita Que deja el pollo Hay que estar a fuego lento, que si no Y no estás atenta y no ves esta espuma a tiempo Uy, ahora que voy a saltar el plato Luego se va mezclando con la sopa Y la sopa va a coger un color oscuro, muy feo Y esta es la suciedad del pollo en realidad Así que hay que quitarla, vale? Hasta que se quede la sopita clarita, clarita, clarita Uy, este pollo no A ver Sí Vamos poniendo en un plato Ya voy a poner la verdura, mirad que limpita que está la sopita ¿Veis que bien que se ve la carne? Bueno, ya se ha bajado la carne Y voy a poner la verdura, lo que es zanahoria rallada Porque yo la rayo, ya sabéis que tengo una cosa que la... La zanahoria no me gusta cortarla con el cuchillo Ni cubitos, ni láminas, ni nada En fin, y ahora voy a poner zanahoria hervida Que es una zanahoria Y aquí es una cebolla, ¿vale? Y es lo que voy a poner ahora mismo ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué pasa, mi amor? Uno Uno Esto es cuchillo, no se puede tocar, ¿eh? No se puede, no se puede ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tienes hambre? Oh, shush, shush Amá Amá, espérate, voy a comer sopita Que son las ocho y media Uno Uno Dos Tres Chupes eso, tú Guarro Bueno, ya que hemos puesto la zanahoria y la cebolla Yo la suelo dejar como 15 minutos Sí, 15 minutos Y luego vamos a poner la patata, ¿vale? Porque la patata no tarda mucho en cocer cuando ya el agua está hirviendo y tal Entonces, esto lo dejo que hierba con el pollo Porque el pollo sí que quiero que se deshaga bien Dime, mi amor, ¿qué pasa? Mamá, mamá ¿Quieres en brazos? ¿Sí? Bien Ay 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 Dile hola a los chicos Dile hola, chicos Mira Hola No No, no, bravo, si va a decir hola No No quiero ¿Este qué? ¿Quieres la vaca? Toma ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca? La vaca Lola ¿Me, me, me? Hola Pero bueno A ver que le doy yo a este chico para que me deje un ratito en paz para poder terminar la sopa A ver A ver ¿Qué te puedo dar yo de aquí? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy de aquí? Ah, mira ¿Quieres dos gusanitos? Mira Mira esto Ah, no, que con esto te la pito atragando ¿Te damos dos gusanitos? ¿Sí? A ver Mira Vamos a ponerle unos gusanitos Poquitos, ¿vale? Para que quince se dan Muy bien Venga Vamos a ver dibujos Ya han pasado los quince minutos Y voy añadiendo la patatita La pongo con una paleta así que si no Me salpica un montón Siempre me he quemado con esto Y la sopita siempre a fuego lento, ¿vale? Porque así salen bien los juguitos de la verdura Qué buena pinta tiene ya Ya está amarillenta No sé si se nota Yo creo que no Porque ya es de noche, chicos Y en mi cocina no hay muy buena luz Ahora que he puesto la patatita Ya la voy a dejar hasta que esté Casi, casi cocida La patata, ¿vale? Y cuando esté cocida la patata Ya voy a poner perejil Voy a poner un huevo batido Fideos también Y también si queréis Yo no suelo ponerlo Pero Ahora que lo tengo comprado Porque He hecho una receta de un arroz nuevo Que me había contado de él Y se necesitaba el caldo de pollo Entonces lo compré Así que Como Tengo mucho Pues lo voy a poner Esta vez lo voy a poner, ¿vale? Pero que sepáis que normalmente No pongo ningún caldo ni nada Solo pongo Las verduritas Es la hora del caldito Bueno, el caldito en realidad Tenía que haberlo puesto Hace muchísimo Pero ¿Qué más está? ¿Qué más está? Y ahora voy a poner también Sabe La verdura Ahora voy a poner también El perejil Vamos, que lo pongo a mi bola Pero como este no tiene que hervir Solo dar un hervor Así que no pasa nada Si lo pongo más tarde Bueno, estaba buscando ya las toallitas Para limpiarme Pero está la cámara encima de las toallitas Y voy a poner también Una manita de fideos Voy a poner así ¿Vale? No voy a poner mucho Porque quiero también batir un huevo Entonces se va a hacer muy gruesa la sopa ¿Vale? Y el huevo lo pongo más que nada Para marco Una cosita Para poner el huevo en la sopa Es mejor Que cojáis Sopa Y la pongáis primero Encima del huevo Mezclando ¿Vale? Para que así Se deshaga muy bien el huevo Dentro de la sopa No se queden Pedazos muy enteros ¿Vale? Cuanto más sopa mejor Para que luego ya tenga La temperatura de la sopa No parar de remover Hasta que se Se integre bien el huevo Esta noche hice una sopa enorme ¿Eh? Pero porque el huevo quiere cenar La sopa Yo la quería hacer Para que la comamos mañana Por 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 Para el almuerzo Vamos Entonces dije Vale Tú te la comes esta noche Pero te la vas a comer mañana también Entonces tengo que hacer más Así que llené la hojita Bueno Se me olvidó decir Que hay que ponerle sal a la sopa Pero De todas formas Yo había puesto Mientras hacía la sopa Había puesto Un poco de sal Y se me olvidó deciroslo Porque la sal Ayuda a la cocción Entonces yo tengo la impresión De que se me hace más rápido la sopa Cuando la pongo ¿Vale? Entonces ahora Que está ya todo puesto Aunque a la patata Le falta un poquito Para hervir ¿Vale? Voy a probarla Y si le hace más Y si le hace falta más sal Lo voy a poner Si le hace falta más Coger Esto de sal Este sal no sal a nada Tires del plato ¿Vale? Este Este Pero está quemando mucho Toma Adiós Estoy intentando darle de comer Pero es que no se aguanta más Y Y Le malas sopa un montón Este Este ¿Qué es? Papá Le vas a dar tu de comer Papá Papá Te le ha dado de jugar Y le vas a dar de comer A Peque ¿Verdad? Papá 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 o mamá Papá o mamá Está llamando mamá Leo Papá Papá o mamá Y luego se pone negro ¿Es papá o es mamá? Ese Ese Venga, arriba con papá Que te va a dar de comer ¡Oye! ¡Inchá! ¡Oh, qué bueno, chido! ¡Cuidado que quema, ¿eh? ¿Quema? Sí Hay que se paga un poquito ¡Ay, se ha quedado! ¿Se ha quedado? Bueno, te lo traigo otra Pero acá, ¿verdad? ¿Eh? Te lo voy a poner un poquito de pan Lo que pasa es que con pan Se le enfriará más Más lento, ¿eh? ¡Me te quites el! ¡Pero, pero, pero, porque si no, no comes, macho! Si no, no comes Eh, 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 eh ¡Venga, va a comer! Soplaré un poco antes de darle, ¿vale? Por si acaso ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver ¡A ver! ¡Aaah! ¿Sabes que tal esto bien? ¡Así! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy! Bueno, yo mientras come El niño con papá Estoy preparando el pijama de Marco Yo ya le pongo Body de manga corta y pijama largo Marco No juegues Y calcetines Que el día que Como anoche Que el día que no le di body por debajo Por debajo del pijama Lloró el niño por la noche De frío, supongo que ha sido de frío ¿Verdad, Yubi? Siempre nos ha pasado eso Así que nada, esta noche Voy a estar sumamente atenta A ver si llora Porque calor, os digo yo que no pasa Y otra cosa No sé si lo he contado en algún vídeo Pero, y si os pasa alguna de vosotras Pero desde que Marco se despierta Por la noche otra vez Que sea por el tema de las muelas De los dientes De lo que sea Marco lleva ya más de un mes Que se despierta Todas las noches Gritando O sea, pero dos o tres veces A veces por la noche Que es un horror De verdad os juro Y ahora yo como que duermo con miedo Pero de verdad con miedo Porque me voy a dormir Y en el momento que Bueno, me quedo dormida Y en el momento que me despierto Por eso de que te das la vuelta O cualquier cosa Lo primero que pienso es en Marco Y digo Verás como va a llorar A los dos segundos Se empieza a llorar el niño O sea, es matemático Os juro Yo no sé si le llamo Con el pensamiento O como dice Leo ¿Será que lo hayas oído llorando Mientras dormías Y por eso te despertaste tú Y luego pues Seguiste Escuchándole ¿No? Pero yo Os digo que yo Yo creo que eso no es Pero vamos Cien por cien Eso no es Y luego claro Tengo la impresión De que me ha escuchado El niño Mientras yo me he movido Y le digo a Leo No te muevas Deja de hacer ruido Con la almohada Porque la almohada Hace ruido Y cosas así Así que bueno Telepatía tenemos Telepatía Y estoy harta De que se despierte Por la noche Así que esta noche Por favor Esperemos tener suerte Mamá Papá Mamá Papá Papá Mamá Papá Mamá Papá Trona Mamá Papá Papá Mamá 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 Papá Mamá 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 Dame un beso Oh Como me quiere Oh Un besito Mua A papá, a mamá A papá, a mamá A mamá A mamá ¡Bravo! ¡Vale! Ella va arriba, muy bien mi amor ¡Mua! ¡Ay Dios! ¿Has cogido otro vaso? Porque está caliente este agua No, ya no lo has puesto tú Sí, no, déjalo, lo he dicho para los flores Para arriba no Esa flor quiere por abajo No, que luego le pudre la raíz Bueno, chicos Este es el resultado Esta es mi sopita Me encanta Yo soy sopera Yo podría comer sopa todos los días Y bueno, lo que yo le pongo Que me gusta a mí Le pongo también, pero en el plato, ¿vale? Le pongo cubitos de estos de queso Y bueno, si tenéis queso feta o... Pero es que aquí solo encuentro este Que me guste así Y hoy le voy a poner un poquito de nata también Con nata está Sopa con nata Buah, riquísima Lo que pasa es que me queda un pelín, un pelín de nata Desde el otro día que hice polenta con nata y queso Súper poquita queda Pero es que si no me la acomodo con sopa Bueno, la voy a tirar Pues cométela, mujer, cométela Cométela, mujer Que inmundo Bueno, ¿te gusta la sopita, Ibi? Sí, pues nada, está muy buena Que tengamos provecho Y inhalamos Un besito grande Y buenas noches ¡Suscríbete al canal!